Hola a todos. Soy Exio, Esio, depende de donde viváis. Este es mi loquendo número aaaaa no me acuerdo. Bueno lo importante es que llegaron las vacaciones, o sea, comenzaron las salidas, nos podemos quedar hasta tarde en la compu hasta la hora que nos cante el culo, y demás cosas que antes con la escuela no podías hacer muy seguido. Antes solo podías salir los viernes y sábados que son muy lindos días, y también el domingo si el lunes era feriado, aaa, pero si tenías una jodida prueba a la mierda la salida. Por eso que son tan lindas las vacaciones. Como me la voy a rascar por dios jajajaja y seguramente ustedes también. Bueno para esa gente que tuvo 10, 10, 10, 10, en cada materias, en cada trimestre, en la nota final. Bueno me entienden, los tragas. Ellos empezaron las vacaciones a principio de diciembre. Yo recién hoy empiezo las vacaciones jajajajaja xd. Por eso estoy haciendo este video porque estoy tan al pedo que no se que hacer. Bueno seguro que muchos de ustedes tienen planeado hacer mas o menos en este verano. Muchos de ustedes se van a ir a la costa, o sea, a Mar del Plata y otras ciudades. Otros prefieren más las montañas como Mendoza, Córdoba Y chicos y chicas que tienen planeado hacer Yo bueno me quedo acá, me compro el Assassin's Creed Revelations y me pongo a viciar a full A ver como termina la historia, porque es muy interesante Y estar en Facebook todo el día Y bueno también voy a salir con una bola manga de pendejos que son unos hijos de putas Este año pasó muy rápido ¿no? ¿Ustedes que creen? Yo pienso que si, ya faltan días para fin de año Increíble como se pasó este año Bueno, si te gustó el vídeo presiona el jodido botón de me gusta Nos vemos Ah, y si no llego a hacer un loquendo antes de las fiestas, muy feliz año nuevo Adiós y felicidades para todos Hasta pronto